Lo que de mí se diga, yo le sirvo a Cristo, Él cambió mi vida. De eso no hay duda, llego justo a tiempo, te necesitaba, alegras mis días. Viviendo, amando y orando, siempre agradecido por darme una familia. Alábalo. Muy buenos días en este domingo. Pero escuchamos una vez más este evangelio en el que aquellos fariseos le están preguntando al Señor si es lícito que el hombre pueda repudiar a la mujer. En definitiva, lo que está hablando es del divorcio. Y el Señor, más que juzgar, lo que únicamente hace es hacer volver la vista atrás, hacia ese momento primero de la creación. ¿Qué es lo que hizo el Señor? ¿Qué es lo que buscó Dios cuando creó al hombre y a la mujer? Y además en igualdad. Pues lo que buscó fue que el amor fuese el vínculo de unión y que fuese el fundamento de la felicidad. Cuando falta el amor, falta todo y el diablo enreda en todo lo demás. Por eso el Señor mismo decía lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y es verdad que dentro del amor y del amor esponsal siempre no son dos personas, son tres. Es el hombre, la mujer y Dios. Y cuando falta Dios, el diablo es el que enreda. Pues pidámosle al Señor hoy que de verdad no nos quedemos en las circunstancias de las normas, de las leyes, de las comodidades, sino que hagamos todos el esfuerzo por perdonar, por amar, por servir, por dialogar, por escuchar, por intentar entender al otro. Buen día en el Señor.